y ya estamos comenzando el programa de hoy qué lindo programa tenemos hoy muchas cosas para ustedes recuerden nuestra página manos a la obra punto tv ahí pueden entrar tienen vídeos paso a paso y muchísimas técnicas para disfrutar así que estoy con marcela y mérito como le va pero muy bien hoy estamos con el embellishment sí a full con eso vamos a decir qué significa embellishment en español porque todo el mundo habla de embellishment pero qué significa no todos aquellos objetos o cintas avalorios pedacitos de incluso de pañolensis con formas como en este caso de corazones y de flores que simulan botones y además los botones también que vienen de distintos colores en acrados todo aquello que sirve para embellecer como dice la palabra en inglés nuestros trabajos y me encanta también la maquinita esta caja está buenísima mira todo lo que puedes embellecer y además bueno vamos al trabajo que el trabajo está espectacular me encantan las telas me encanta el quilting me encanta también poder trabajar con la máquina porque hay mucho para hacer la verdad que sí hoy en día nos dan muchísimas opciones y realmente es hermoso ver los trabajos terminados partiendo de las telas como vos decías quería mostrar aquellas que ya vienen en gamadas entonces en una misma tela vienen distintos modelos dentro de la misma base de en este caso la misma base blanca y este con bueno con dibujos en fucsia y en verde hermosísimo me encanta me encanta bueno partimos de la base de elegir dos de cortar mejor dicho dos cuadrados de 5 pulgadas lo que hacemos es después que lo cortamos a 5 pulgadas lo que hacemos es superponer nuestros cuadrados cuando superponemos usamos una regla marcamos la diagonal no es cierto después de marcar la diagonal a un cuarto de pulgada a los lados de cada uno de esta diagonal marcamos una recta y vamos a marcar la otra recta luego vamos a ir a la máquina y por dónde vamos a coser no por la diagonal sino por las rectas que están a los costados perfecto y eso es lo que después nos va a permitir armar nuestro triángulo entonces nos posicionamos en la máquina bajamos nuestra y comenzamos a coser en este caso hemos puesto un hilo bastante contrastante para poder mostrar no es cierto lo que nos queda perfecto porque la idea es que se pueda ver bien como estamos cosiendo con la máquina claro y que se vea perfecto fíjate como estamos cosiendo a un cuarto de pulgada de la diagonal ahora coso por la otra muy bien por dónde voy a cortar eso tendría que hacer lo mismo de este lado no es cierto entonces pero por dónde voy a cortar voy a cortar por la diagonal con nuestro cúter circular me posiciono presiono bien y cortamos perfecto esto mágicamente quedó armado nuestro cuadrado nuevamente pero ya unido con dos telas diferentes me encanta tu elección de telas siempre me fascina todo el gusto que tenés bueno acá tengo un avanzado en el cual ya está planchado porque siempre pasamos por la plancha y entonces qué pasa nosotros tenemos que ajustar la medida entonces cuando si tenemos un cuadrado de cinco pulgadas las costuras nos van a llevar siempre un cuarto de pulgada alrededor con lo cual yo tengo que ajustar a cuatro y medio y a cuatro y medio y ahí corto entonces presiono bien y con el cúter para que te quede firme perfecto exacto y voy girando nuestro cuadrado para que me quede siempre tenemos que tener en cuenta nuestra diagonal que es la que nos va a referenciar para que nos quede nuestro cuadrado perfecto de esa manera nos queda ese cuadrado que sería el terminado acá lo tenemos porque vos vas a tener acá están 1 2 3 claro porque vos lo vas combinando claro eso también alterné los lisos y alterné los del falso espuea entonces en este caso que hice hice tiras de 5 de estos cuadrados en este caso porque el diseño daba para ese tamaño y alternando los de los que obtuve más unos lisos más los lisos y es importante que cuando vayamos a la máquina coser siempre unamos los cuadrados los cuadrados de a dos o sea porque en realidad si no después empiezan a ver algunas fallas claro y lo que queremos es que quede impecable porque pensás que vos estás en geométrico entonces te tiene que quedar impecable impecable exactamente bueno después de que fui juntando de a dos después lo adhiero otros dos después armó otro cuadrado al costado y después recién ahí coso el cuadrado digamos que tuve con este para seguir con nuestro trabajo como siempre el ribete como para diferenciar el top de lo que sería el contorno he cortado tiras de dos pulgadas y media y las fui cortando primero cosí de estos costados y después los con los el frente y en la parte de atrás como seguimos en este caso traje guata con la guata la tendencia es de usar guatas muy finitas antes se usaba como algo más este como muy abrigado muy abrigado claro pero para los bebés para la casa para todo se usa bien finito me encanta la verdad que queda muy lindo y cada vez la se están haciendo fíjate vos de mira que divino una belleza una delicadeza nuestro top la guata y el back que en este caso usé una de las telas que tenía ahora es lo que vas a hacer que es cueltear claro en este caso podemos elegir cómo hacemos para cueltear por ejemplo como esto es geométrico vamos a usar a un cuarto de pulgada de nuestras de nuestras uniones y siempre lo que se hace es empezar del medio hacia afuera o del medio hacia arriba nunca empezar por estos lados por ejemplo porque puede tirar un poquito nuestra costura y entonces en función de eso y además por supuesto que la máquina te permite que vos puedas coser todo junto que eso es lo importante claro claro totalmente así que bajamos nuestra aguja y comenzamos a coser es espectacular la verdad que la rapidez y la precisión de estas máquinas es realmente interesante bueno pero además elegís puntos tenés bueno mil funciones además corta el hilo levanta corta levanta todo viste es el sueño de todas el sueño de todas bueno así seguimos sistemáticamente haciendo nuestro trabajo también esta máquina permite hacer cuelteados libres eso que significa que trae unos diseños los cuales vos los podés utilizar para también hacer nuestros diseños en este caso en el centro no se justifica utilizar porque yo estoy haciéndolo a un cuarto de pulgada pero si yo quisiera en el medio de este hacer algunos este algunos diseños que tiene así que me encanta que ahora se usa mucho todo el diseño muchísimo medio circulares las guardas grecas las guardas grecas que usamos la otra vez los arabescos realmente quedan preciosos y es necesario para terminar nuestro trabajo por supuesto después contorneando eso simplemente tenemos que cortar unas tiras de 5 pulgadas para armar de la misma manera que usamos este contorno y el ribete como siempre tiras de 3 un cuarto pulgadas que serían estas de color natural para dar un contraste con el centro y como tenemos que seguir pero antes como vos de alguna manera a mano haces el embellishment el bordado si pero lo sujete un poquito con el pegamento temporal que viene en aerosol o también se puede poner unos que vienen en barra se apoyan simplemente y se le da un punto de bordado como para resaltar nuestro trabajo me encantó marcela bueno tenemos muchos trabajos en manos a la obra punto tv ustedes saben que bueno hay muchos videos que también la gente está siguiendo viste que lindo que están con todos tus trabajos y todo y tienen muchas vistas porque la gente le encanta usar las máquinas hacer quilting hacer patchwork ahora también viene la época de de estar un poquito adentro y aprovechar y abrigarnos un poquito gracias me encantó me encantó y seguimos no se vayan brader presenta su máquina de coser computarizada nx 450 q ideal para quilting y patchwork incluye un completo set de accesorios para que tu creatividad no tenga límites entra a brader.com.ar